¿Qué tal chavales? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy estamos de regreso con el Mercado Nocturno, como siempre, ya sale el Mercado Nocturno. ¿Qué piensan que me va a salir? Es que... bueno. Vamos a ver qué me toca. Y, al mismo tiempo, pues vamos a ver si vale la pena. Y, pues nada, compartan ese vídeo para poder comprar las skins, porque están carillas. ¿Con cuál empezamos? Vamos a empezar... Mira, da igual. Así. ¿Qué sé? ¿Qué es esto? No, ya, aquí se acaba el vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Gracias por compartir, suscribirse. Darle like. No, no, ya, se acabó. Hasta la próxima. Adiós. No. No puedo seguir. Es que no, no puedo seguir. Ya, ya, ya. Venía con hype. Tenía ganas. Termino en 19 días. ¿Y yo qué voy a hacer en 19 días? El pensar qué mierda de Mercado Nocturno me queda. ¿Qué mierda de Mercado Nocturno tengo? O sea, estas tres. Aquí tiene que salir la Phantom Money. Aquí tiene que salir la Vandal Gaia. Y aquí tiene que salir, no sé, una sheriff. Yo qué sé, pero... No, es que ya. O sea, ya acabaría, pero... Tengo que cumplir con un contrato. Y este vídeo tiene que durar por... No puede durar un minuto, pero yo acabaría aquí y me iría. O sea, solo tengo una dorada y me toca el mazo titánico. ¿El mazo titánico? ¡Ah, y tiene animación! Ah, bueno, no está tan mal. O sea, no está tan mal. No está tan mal. Y tiene 28% de descuento. ¿Qué? 1,800... Bueno, a ver. Ya está bien. No está tan mal. No está tan mal. No está tan mal. Vamos con la verde. Una basura. Sin comentarios. Aunque ya hice un comentario. Y... ¡La Operator Infantería! ¡A 500! ¡Ay, casi me alcanza con esto! ¡Uy, iba a ser un gangone! ¡Uy, iba a ser un gangone esto! ¡Uy, está! Porque, a ver... A ver, es un Operator. Tengo varias Operators, pero... No está tan mal la Operator. Esta está... O sea, no se recuerda a la Segunda Guerra Mundial. Está muy bien. Está muy bien, ¿no? Iba a ser un gangone. Pero 500... ¡Uf! ¡Uf! Me faltaban 100, ¿eh? Y mira... 100 exactitos. No, iba a ser un gangone esto, ¿eh? Pero, ni modo. De este, pues ya hice un comentario sin querer, pero... No más, ¿eh? El... Lo único... Bueno, el descuento no está tan mal. Es que ya... No sé. ¿Por cuál empezamos? Por la última. Por la última. Por la última. ¿Ok? Operator... Esta radial... De... Momento angular. No está mal. Es que... Esta skin... No está mal. Pero no tiene finisher. Y tampoco tiene... No tiene nada. Solo es... Esto solo es el... Efecto de sonido. Bueno, efecto visual y efecto de sonido. ¿No? Y ya está. No está mal, pero pues... Como que no. ¿No? A ver, vamos con... Con esta. No, ¿qué es esto? Tu Spectre Splina que tiene más descuento de todas. Menos 45. En serio, es el peor mercado nocturno que he tenido en mucho tiempo. Bueno. No, bueno. No, el peor ya está subido aquí al canal. Por ahí, por ahí lo tienen. El peor ya está subido aquí. No se puede empeorar más. Solo me queda una, pero... Mira, lo bueno es que no tengo dinero. No sé qué. Y así ya no puedo gastar, ¿no? Pero... Es que no puede ser posible esto, ¿no? Yo me compraría la... Me salieron dos Operators, ¿eh? Yo me compraría la Operator. Me compraría... Esta, ¿eh? Pero me faltan 100, ¿eh? Pues por ahí. ¿Y la última? Ufff. Una... Uy, la Phantom Crisis... Esta no está mal, ¿eh? Uy, esta está para pensarla. No está mal. ¿No es mi favorita? Y sí me hace falta una Phantom X. Pues no está mal. Bueno, ¿es alguien me quiere comprar el mercado nocturno? Aquí en los comentarios. Díganmelo. Para llevar esto, ¿no? Vamos a imaginar. Un día. Un día voy a comprar todo el mercado. ¿Cuánto sería todo el mercado? Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil. No, pues casi un paquete. Comprarle todo el mercado nocturno es horrible. ¿Te imaginas perder una apuesta o algo? Y decir, compras todo el mercado nocturno y que te compres las verdes y las azules. No, pues no sé. Este mercado termina en 19 días. ¿Yo qué voy a hacer lo que resta en los 19 días? Estar aquí buscando partidas. De repente me vengo acá y digo, vaya mierda, me toco. Bueno, este no está mal, ¿eh? ¿Y cuánto es el descuento que tiene? ¿38? Pues no está mal, ¿eh? Bueno. Pues nada, muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Por compartir, etc. Like. Lo que sea. Bueno. Ahí lo pensaremos. Pero iniciamos muy mal, ¿eh? Que esta cosa... No sé ni qué es esta cosa. ¿Cómo lo llaman ellos? Mazo. Titanego es un mazo. No sé. No es nada. Es una cosa de espinas ahí girando. Bueno. Hasta la próxima. Bye, bye.